Hoy vamos a preparar este pollo frito japonés, conocido también como karage. Lo primero que haremos será marinar el pollo. Vamos a usar medio kilo. Yo para esta receta escogí contramuslos de pollo deshuesados porque queda más jugoso, pero ten en cuenta que puedes coger la carne que más te guste. Ahora vamos a cortar el pollo en trozos más pequeños. Lo que buscamos es un tamaño más o menos de un bocado. Una vez tengamos todo el pollo cortado, vamos a hacer un marinado exprés. El marinado va a ser bastante simple. Vamos a ponerle un poquito de sal, un poquito de salsa de soja para darle un poquito de color, un poquito de sabor, toque umami. Pimienta negra al gusto. Y también le vamos a poner un diente de ajo y un trozo de jengibre para que sea más aromático. Estos dos últimos ingredientes son opcionales, pero muy recomendables. Vamos a darle un masaje y lo vamos a dejar marinando unos 10-15 minutos. Si lo vas a marinar poquito tiempo, lo puedes dejar fuera a temperatura ambiente, pero si lo quieres marinar más, te recomiendo que lo dejes en la nevera. Mientras el pollo se marina, vamos a aprovechar ese tiempo para preparar los toppings del plato. A mí me gusta mucho el toque ácido en platos como este, así que voy a cortar un poquito de limón. Te recomiendo que prepares todos los toppings antes de freír el pollo, porque el pollo está más bueno recién frito. Así que nos interesa tener todo ya preparado, así podemos emplatar rápido y comernos el pollo recién hecho. Mi segundo topping será un poquito de cor, coltada muy muy finita. No sé si estará bueno o no, pero he visto que hay muchos rebozadores japoneses se pone, así que lo vamos a probar. Luego te digo qué tal está. Tenemos el pollo ya marinado, los toppings ya preparados, así que ahora lo que toca es el rebozado. Para esta cantidad de pollo vamos a poner 3 cucharadas grandes de harina fina de maíz y otras 3 cucharadas generosas de harina de trigo. Vamos a mezclarlo muy bien, asegurándonos de que cada trozo de pollo esté bien recubierto de harina. Añadiremos también unas 2 cucharadas soperas de agua y otra vez a mezclar. Esto lo hacemos para que el pollo agarre más rebozado, es decir, para que luego sea más crujiente. Al añadir agua muchos trozos de pollo se pegarán entre ellos, así que es muy importante que nos aseguremos de separar los trozos. Vamos a freír el pollo. Para freír el pollo vamos a calentar una buena cantidad de aceite. A mí me gusta tener a mano un recipiente con papel de cocina y una espumadera. Parece una chorrada, pero tener esto a mano facilita muchísimo la faena a la hora de freír. Y a mí también me gusta mucho usar palillos, pero supongo que no es para todo el mundo. Antes de poner el pollo a freír es muy importante que calientes bien el aceite. Pero, ¿cómo podríamos saber si el aceite está listo para freír o no? Te voy a dejar 3 pistas que te pueden servir. Pista número 1. Empezarás a ver burbujitas en la base de la sartén. Pista número 2. Si hundes el palillo vas a ver que la parte sumergida también se va a recubrir con burbujitas pequeñas. Y la tercera pista es que si pones un poco de rebozado, enseguida flotará. Cuando el aceite esté listo vamos a freír el pollo y lo vamos a hacer dos veces. Una a fuego medio alto y una segunda vez a fuego un poco más fuerte. Pues vamos a hacer lo que te acabo de comentar. Vamos a freír el pollo por primera vez a fuego medio alto unos 4 minutos. Yo te recomiendo que frías el pollo en diferentes tandas. Más que nada para evitar que los trozos de pollo se peguen entre ellos. Y también es importante para mantener la temperatura del aceite. Si ponemos todo el pollo de golpe, la temperatura del aceite puede disminuir de golpe y eso no nos interesa. Una vez hayamos frito todo el pollo, vamos a subir la temperatura y vamos a freír el pollo por segunda vez. Esta segunda fritura hará que el pollo quede más crujiente, menos aceitoso y tendrá un poquito más de sabor. Nuestro objetivo es ir friendo el pollo hasta que tenga un color doradito. Para que tengas una referencia tardará unos 2 minutos más o menos. Y al igual que antes te recomiendo que lo hagas en 2 o 3 tandas diferentes. Antes de catar el pollo vamos a responder un par de preguntas. Y la primera sería, si no tengo harina fina de maíz, ¿podría usar solo harina de trigo? Y la segunda pregunta sería, ¿hay mucha diferencia entre freír el pollo una o dos veces? Pues vamos a ver si hay grandes diferencias. En esta tabla de aquí he dejado 3 trozos de pollo. Y los vamos a clasificar según su rebozado y si se han frito dos veces o no. El primer trozo lleva un rebozado de harina normal y harina fina de maíz. Cuando lleven la mezcla de las dos harinas les vamos a llamar rebozado mix, ¿vale? Y este primer trozo no se ha frito dos veces. El segundo trozo lleva un rebozado de harina normal y se ha frito dos veces. Y el último trozo lleva un rebozado mix y también lo hemos frito un par de veces. Entonces, estos trozos van a pasar por dos exámenes para responder a las preguntas. El examen número 1 es una prueba de sonido. Vamos a cortarlos para ver cómo suenan. Y el segundo examen es una cata figas. Tenemos ahí vi de catador. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es que igual he pillado aquí un trozo con más grasita. Pero este está más jugoso que este. Es que dependerá del todo. Están otros muy buenos. Es que este me parece muy parecido a este. ¿Sí? Sí. Pero, ¿cuál es más crujiente? Este, el menos crujiente. ¿El primero? Sí. Pero estos dos para mí son muy parecidos. Ah. Y para mí los dos están crujientes y los dos tienen más sabor que este. Súper. Pues como conclusión, freír el pollo dos veces queda mejor, queda más crujiente. Y la segunda conclusión que sacamos es que si no tienes harina fina de maíz, podéis usar solo harina de trigo porque queda igual de bien. ¡Súper. 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 ¡Suscríbete! 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 Esto está muy bueno Pero muy bueno